Trabajar con niños se me hace muy valioso y más cuando se ve ese interés, porque obviamente ellos siempre van a querer estar como activos, corriendo por todos lados, pero cuando un niño como que de verdad aprecia lo que estamos haciendo y que se emocionen, por ejemplo, por ir a sembrar un árbol, ese día que estaban gritando por el nombrecito del árbol y que estaban muy emocionados y querían ir a sembrar más, para mí eso es muy valioso porque significa que de verdad se está haciendo algo y que los niños se están quedando con algo que es lo más importante, más allá como de que se aprendan el nombre de la especie, de todo eso, me parece que esa motivación, que sientan eso y que vayan a sus casas y les cuenten a los papás, para mí es más que suficiente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible